La casa de aca adelante Esos argentinos les llamamos para allá No, les voy a distraer por el otro lado Para que me disparen y ustedes los agarran Los agarran así, no sé Si es que están acá Están ahí Mercato ¡Corre el puto! ¡Uuuuh! Y el puto chocó con un árbol No, no me tocó con un árbol Ya los distraje, ahora ustedes les toca Les toca putos, me están disparando ¿Sabes tú qué p***o? Estaban todos Les toca putos Estaban los putos, estamos llegando No los veo Una rata Ah ya los veo, están en el campo abierto Ahí veo el Sniper D1 ¡Corre perro! ¡Corre! Estás adentro pero montate Ah ya estaban aquí los putos Esas ratas vinieron a seguirme Iba a entrar pero ustedes tenían bien la lejos Mira pinche tira, estás tirado como el rato En vez de disparar No los veo, está dentro No puedo parar de reír Jajajaja Abajo el p***o Es un p***o No le p***o Digo nada, él digo... Abriro la derecha, Skagel No te duemas Yo te traigo... Esto es histórico, cabrón Jajajaja Vamos pa' ya Tumbamos uno Uy, estás entrando de aquí el p***o No tengo granadas, puñeta Mira, mira, no va a revivir ¿No te gusta huele b***o? Que a ti no te gusta huele b***o Que a ti no te gusta huele b***o ¿A ti no te gusta? ¿Viste por qué quiero el micrófono? Viste que si los disfrajes están quietos ¿Sabes tú? Solo tienes que hacer 28 veces más y ya Que viste Abajá, abajá M*****o ¿Quién tu? Arriba, arriba ¿Dónde arriba? Los casos de allá abajo Los están esperando a... Por el segundo piso, creo Hay una piedra ahí bien grande Podemos trepar, ¿no? uno en la cabeza, me van a pinchar la cabeza que casa estan? alla abajo? la piedra es que alguien? la izquierda, la izquierda, la izquierda un poco la izquierda, ahi esta uno hijo de perra estan en la aleja ven puto el de atras, el de atras que te dispararon si, si, el de atras, el de atras el de atras, el de atras, el de atras se escucho como varios tiros, pero fue un carro por izquierda te metes, el de atras para las casas te dije que te iban a pinchar la cabeza que le dije, te iban a pinchar la cabeza viene por aqui, viene por aqui ahhhh lo estoy entreteniendo Sky jaja 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 jajaja tiene una grossa detras de ti Sky Fil, detras de ti Me disparo Ah, le grito ¡Pero no me ha dicho! Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena